Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Fernández. Yo coordino el área de digitalización del repositorio institucional de la Universidad de La Plata, CEDICI. Hoy les voy a hablar, les voy a comentar un poco dos herramientas que utilizamos para agilizar el flujo de trabajo de CEDICI. Bueno, vamos a hablar de AV Fine Reader y de 3H o 3H, así que les voy a comentar un poquito cómo trabajan y cómo los pueden utilizar, cómo los pueden implementar. Bueno, la AV Fine Reader, la versión que estamos utilizando actualmente es la 14, hay algunas versiones más nuevas, pero bueno, esta versión 14 trae las dos herramientas que les voy a comentar. Es un software que se utiliza para reconocimiento de texto, pero tiene muchas funcionalidades. También permite editar las imágenes, mejorarlas y permite hacer tareas automatizadas. O sea, todo este grupo de tareas que pueden ser utilizadas para un solo archivo, también pueden ser utilizadas en procesos por lotes, para agilizar el trabajo. Entonces les voy a comentar cómo podemos hacer el OCR, un OCR parametrizado, donde digamos, por ejemplo, el idioma que vamos a elegir, el grado de procesamiento que va a utilizar para hacer un OCR más profundo o con una calidad mejor de reconocimiento. Y vamos a ver que también podemos parametrizar la salida, o sea, en qué formato se va a guardar ese archivo. Los archivos que procesamos, hay una gran variedad de formatos en los que pueden ser guardados. Nosotros utilizamos PDF-A porque es un PDF, es un formato que permite el archivo a largo plazo. Entonces el AV-FindReader nos va a permitir guardarlo en PDF-A y nos va a permitir guardarlo con S2-R y utilizar parámetros de compresión. Todos sabemos que nosotros, bueno, por un lado guardamos archivos sin comprimir, digo, en los repositorios, ¿no? Y también guardamos archivos que son para, que utilizamos para difundir, que tienen una compresión necesaria para que esos archivos no tengan un gran tamaño y puedan ser de fácil manipulación. Entonces, con la primera opción que nos da el AV-FindReader es tareas automatizadas. Si vamos a herramientas, tareas automatizadas, ahí vamos a poder aplicar un montón de ajustes que nos van a permitir aplicar todos estos procesos de manera automática. Por ejemplo, vamos a crear el proyecto y le vamos a decir, bueno, de dónde vas a tomar las imágenes, de dónde vamos a obtener las imágenes, que podrían ser de una carpeta o podrían ser digitalizadas en el momento. Después va a hacer un análisis de ese documento para seleccionar en qué partes va a encontrar las imágenes y qué partes van a ser textos. Luego va a ser uno CR. También vamos a poder parametrizar el idioma o los idiomas en los que esté ese documento. Y por último, lo vamos a guardar o enviar. En la etapa de guardado vamos a poder aplicar una configuración. La diferencia que tiene con la opción de Hot Folder, yo se los puedo mostrar también funcionando en el software. Si quieren una clase un poquito más personalizada o un poquito más profunda sobre IBI, también se los puedo facilitar. En este caso se los voy a mostrar un poco para arriba para que vean que existe esta herramienta y lo que pueden hacer con ella. La opción de Hot Folder es la segunda opción. Tenemos las mismas facilidades que nos dan las tareas automatizadas, pero Hot Folder lo automatiza un poquito más. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir crear una carpeta que va a estar escuchando el programa y cada cierto periodo de tiempo que lo podemos establecer, va a revisar esa carpeta. Y si encuentra archivos, les va a aplicar una serie de procesos que van a ser exactamente los mismos que utilizamos con las tareas automatizadas. Entonces, agarra un archivo, ejecuta una serie de tareas, por ejemplo, analizar, ves que es imagen, que no es imagen, hacer un OCR y una vez que tiene su OCR, aplicar una compresión y guardarlo en un archivo, por ejemplo, en formato PFA, que es un archivo preservable. Esto nos permite agilizar muchísimo esa tarea porque podríamos, por un lado, digitalizar y tener una tarea de digitalización donde vamos guardando todo en una carpeta que el AVI Find Reader toma esos archivos y los devuelve ya procesados en otra carpeta. Acá vemos un poquito cómo son las opciones de guardado para que vean que es muy, muy completo y podemos aplicar muchas opciones de compresión, distintas opciones dentro de la norma de PFA. Podríamos utilizar la 1A, la 1B, la 2, bueno, depende del tipo de archivo que querramos generar. Eso para terminar de charlar un poquito por arriba sobre AVI Find Reader. Es un programa muy completo que es muy versátil. También tenemos la opción de montarlo sobre un servidor. Entonces simplemente tiraríamos los archivos que los procesaría una computadora y los devolvería en una carpeta que tengamos de fácil acceso. Esa opción también viene, vienen muchas opciones de licencia que se pueden utilizar. Por ahora nosotros usamos una que se usa en una computadora personal, ¿no? Pero bueno, si es necesario podemos ahondar en detalles de cómo generar esos PFA para que se ajusten a cada una de las necesidades que tiene cada repositorio. Ahora les voy a hablar del 3H. Este software tiene una estructura de cliente-servidor. Nosotros los tenemos montados sobre un servidor. Para eso por ahí es necesario tener algún conocimiento en informática porque, bueno, vamos a necesitar un poco de esa ayuda. Hasta en algún momento nosotros lo tuvimos montado también en una computadora donde teníamos compartida la carpeta donde se ingresan los archivos. O sea que podría ser que se instalen de una manera, digamos, en principio lo podrían instalar en una computadora y utilizarlo teniendo esa computadora siempre prendida. Utilizarlo de esa manera. Al principio lo usamos así, después lo instalamos en un servidor y ahora está siempre online. Y obviamente que la estructura del servidor es mucho más robusto que una computadora común que a veces por cualquier desperfecto se puede apagar y genera inconveniente. Pero bueno, este software básicamente lo que nos sirve es para validar, analiza los archivos, los valida, los convierte a formatos válidos de PFA. Entonces, en principio vamos a tener varias carpetas, algunas donde vamos a tirar el archivo, es una carpeta IN, donde tiramos el archivo. El programa está siempre escuchando y viendo que cuando aparece un archivo lo procesa. Entonces después vamos a tener varias carpetitas, acá se ven, donde vamos a tener una carpeta OUT que nos va a devolver el archivo ya procesado, por ejemplo, si lo queremos validar. Y después va a haber otras carpetas, donde nos va a decir, por ejemplo, advertencia, si hay algún problema con ese archivo que no puede ser procesado. Y después nos va a devolver, por ejemplo, si tiene problemas con el OCR, también nos va a devolver en una carpeta, la carpeta advertencia nos va a decir que tiene, por ejemplo, no tiene OCR. El documento es una imagen nada más. Bueno, es muy útil también porque podemos trabajar los archivos en lotes, tal cual, nos va, vamos a tirar todo sobre una carpeta y nos va a devolver, depende el error o depende si lo pudo hacer de manera correcta, lo va a devolver en una u otra carpeta. Acá vemos un ejemplo en la salida, en el OUT, cómo devuelve los archivos ya procesados, el archivo PDF que no es PDFA, el convertido a PDFA, y después nos agrega unos archivos TXT con logs, donde explica qué fue los procesos que se utilizaron, si hubo que hacer una conversión para que pueda ser validado, o si fue válido en primera instancia. Estos dos programas son realmente muy útiles, también los utilizamos para validar el Acrobat, una segunda instancia de validación, pero no tiene la posibilidad de hacerlo en lote, digamos. Les mostramos estos dos programas para que vean cómo pueden utilizarlos para agilizar un poco el flujo de trabajo. Gracias por ver el video.